El pasado 1 de noviembre los desarrolladores de Fantastic anunciaron con un comunicado su victoria. Habían recuperado el nombre de su título The Day Before, su página de la tienda de Steam, después de borrarla, y lanzarán su juego en acceso anticipado el próximo 7 de diciembre a 39 dólares. Eso sí, sin pre-orders. Además, su juego vuelve a estar en el top 2 de deseados de Steam. Pocas horas más tarde, publicaron su primer trailer oficial con gameplay real del juego que hizo saltar todas las alarmas, tanto las buenas como las malas. Si estás pensando en hacerte con una copia de The Day Before en su inminente lanzamiento o te han llamado la atención las imágenes que estás viendo, quédate a ver este vídeo porque te contaré todo lo que debes saber antes de invertir tu tiempo y tu dinero en este nuevo título. The Day Before es un juego MMO de supervivencia zombie en el que lucharás contra el entorno y otros jugadores por mantenerte vivo mientras hordas de zombies intentan roerte el cerebro, que está ambientado en un mundo asolado tras una pandemia en el que saquear y conseguir botín de valor será clave y donde usarás armamento realista mientras completas misiones. La acción del juego transcurre en la ciudad de New Fortune, una ciudad rica en detalles de entorno en la que podrás hacer algo muy raro en juegos de este género. Los desarrolladores nos cuentan que tendrás acceso a los edificios de todo tipo en la ciudad. Entrarás en rascacielos, centros comerciales, oficinas… para investigar y saquear el preciado botín. El jugador podrá comprar vehículos para explorar las zonas que rodean a la ciudad. Cuando termines con tu jornada de superviviente volverás a la colonia de Goodbury para comerciar con otros jugadores o NPCs, acumular riquezas, pasar el tiempo en el hub social y viajar a una zona segura donde construirás la casa posapocalíptica de tus sueños. En este trailer nos muestran distintas localizaciones y el combate del juego contra el entorno de jugadores contra zombies e incluso el PvP de jugadores enfrentándose los unos con los otros. Tiene muy buena pinta, al menos en un principio. Nos ofrecen un vistazo de lo que será nuestra base de operaciones, los vendedores, NPCs, estaciones de crafteo e incluso la interacción con otros jugadores merodeando a modo de hub social donde pueden pasar el tiempo en zonas acondicionadas con lo que conseguiremos, supongo, mejoras pasivas para nuestro personaje antes de salir a una misión, como fuerza o resistencia, en las zonas del gimnasio y el spa. Hablando de las misiones, llevaremos con nosotros una especie de tablet o dispositivo portátil a través del cual podremos aceptar, verificar el estado de las misiones y supongo que hasta cancelarlas. El sistema de inventario es estándar y genérico. Trae un sistema categorizado por espacios en el que encontraremos todo el equipo de supervivencia básico que podremos esperar de un título de este género. Mochilas, chalecos, comida, agua, medicamentos, munición y la propia divisa del juego con la que compraremos objetos y la que recibiremos al venderlos. En este inventario los objetos de mayor tamaño ocupan más espacios que los más pequeños. Por ejemplo, una bolsa de patatas fritas ocupa menos espacios de inventario que una mochila. La mecánica de supervivencia en el juego estará limitada por los indicadores típicos de salud, resistencia y sed. También podremos ver lo que será el sistema de housing llamado El Rancho, un lugar seguro en el que podrás colocar muebles, decoración, estaciones de trabajo y hasta fabricar objetos. En la esquina superior derecha aparece el indicador de peso, por lo que podemos esperar que haya una mecánica relacionada con la sobrecarga de nuestro personaje. El sistema de creación de personaje te permite hacerlo a través de una variedad de caras predefinidas que personalizarás con sliders y determinarán la edad de tu personaje, si tiene cicatrices, tatuajes, el color de los ojos, el pelo, las opciones típicas para un creador de personaje genérico, vaya. Una de las opciones está relacionada con la personalidad del superviviente. Entiendo que aquí podrás elegir distintos tipos de voces o animaciones del personaje cuando permanece de pie que determinarán el comportamiento para añadir algo de variedad. Sin duda, el tráiler está muy bien presentado y nos muestran un puñado de mecánicas muy atractivas para los amantes de los juegos MMO y supervivencia con temática posapocalíptica. No obstante, es posible que ciertos momentos del tráiler te hayan parecido extrañamente familiares. Y no es para menos, porque los desarrolladores de este juego se inspiran muy fuerte en tráilers de otras franquicias. No solo en la idea principal, sino que también en su estructura y presentación. Cada arma tiene características únicas características únicas, como reales y mecánicas reales. Cada arma tiene características únicas únicas. Con reales y mecánicas reales y mecánicas reales. Las armas, que pueden ser modificadas, son realizadas con reales máxima, para asegurarse de que combate estén profundo y engajando a todos los momentos. Para que combate estén profundo y engajando a todos los momentos. La inspiración de los desarrolladores de The Day Before no queda ahí. También utilizan la fotografía, composición y las fuentes de los logos de otras franquicias. Para seguir apilando a Red Flag sobre este título tenemos que hablar de las fechas. Hasta ahora nos habían hablado de que el juego saldría 100% completo. No es la primera ni la segunda vez que anuncian que el título se retrasará. En este último comunicado del pasado 1 de noviembre no solo anuncian el retraso de salida al 7 de diciembre, sino que además ya no será el juego terminado, sino un acceso anticipado. Esto significa que podemos esperar que el juego salga con bugs, poco pulido, poco contenido y que a lo largo de un tiempo de 6 meses a un año el juego reciba actualizaciones mejorando estos aspectos, continuando el desarrollo y añadiendo más contenido como armas, equipo, misiones, coches. No obstante, si vas a invertir tu tiempo y tu dinero en este acceso anticipado de The Day Before, debes tener en cuenta el historial de esta compañía en sus títulos previos. Básicamente, todos han sido un fracaso y han sido abandonados en su estado de acceso anticipado. La comunidad entre la que me incluyo a la que le gustan los juegos, MMO y de supervivencia posapocalíptica mezclada con zombies o infectados, tiene claro que quiere más juegos de este género, y lo cierto es que están saliendo muy pocos títulos actualmente y casi ninguno merece la pena. Personalmente mantengo las expectativas altas de cara a la salida de The Day Before a pesar de todas estas red flags, y cruzo los dedos para que su destino no sea como el de otros lanzamientos en acceso anticipado de esta compañía. Pero supongo que tendremos que esperar al próximo 7 de diciembre cuando lo lancen para comprobar si el título merece la pena, ya que los desarrolladores han anunciado que sólo van a dar copias para hacer reviews y probar el juego antes a personas de confianza. Ahora que ya has visto este vídeo, cuentas con toda la información que necesitas para identificar las red flags de este título y saber si merece la pena o no comprarlo, a pesar de lo que otros te cuenten. Si tú también quieres que el lanzamiento de The Day Before vaya como la seda y te ha gustado el vídeo, considera suscribirte, dejar un like y un comentario para que puedas seguir creando contenido sobre este y muchos otros juegos. Espero que el vídeo te haya sido útil, nos vemos en el siguiente.